En esta presentación, echaremos un vistazo al diario de compras de una empresa de merchandising. El diario de compras se utilizará cuando realicemos compras para un tipo de sistema que, por lo general, será más un sistema manual que un sistema automatizado. Sin embargo, es útil saber esto para tener un sistema automatizado, porque el sistema automatizado generará informes que serán similares a un diario de compras. Y debido a que es bueno saber cómo funcionan los diferentes sistemas, saber qué son similares y cuáles son diferentes, para que entendamos mejor cualquier sistema que estemos usando, el diario de compras puede describirse mejor como el diario de compras a cuenta. Así que ese va a ser el punto principal, lo que significa que si hacemos compras de algo que en efectivo, si gastamos dinero en efectivo para hacer la compra, entonces no irá en el diario de compras aunque hayamos hecho una compra. Porque irá en el diario de pagos en efectivo. Así que este es realmente un nombre abreviado. El diario de proveedores podría ser un nombre mejor para él, o el diario de compras a cuenta. Pero el diario de compras es típicamente el término que se utilizará. Ahora vamos a hacer un diario de compras para una empresa de merchandising y lo limitaremos a un tipo de compra muy específico, que es realmente cuando este sistema funcionaría mejor. Porque si compramos muchas cosas diferentes a cuenta, como pagamos gastos y facturas de servicios públicos, y ya sabes, la factura de gasolina y todo lo demás en gastos a cuenta, y lo ponemos en cuentas por pagar, entonces se vuelve un poco desordenado, porque no tenemos las columnas separadas que podríamos dividir, terminamos poniendo mucho en otros y este sistema no funciona tan bien. Sin embargo, si todas nuestras compras son para algo como en el caso del inventario de una empresa de merchandising, entonces este sistema funciona muy bien. Porque podemos registrar este artículo de línea para todo el periodo de tiempo, ya sea el día, la semana o el mes, en nuestro caso, será para el mes, y luego resumir eso al final del periodo de tiempo y publicarlo con una entrada de diario en lugar de registrar varias entradas de diario. Así que vamos a repasar solo un par de estos, esto se verá un poco repetitivo aquí porque trataremos con el mismo tipo de transacción. Suponiendo que en la empresa de comercialización, debitaremos el inventario y acreditaremos el pago por cada transacción para el diario de compras. Luego, al final del mes, vamos a hacer el diario de la entrada general del diario, que será el débito en el inventario y el crédito en las cuentas por pagar, pero no para cada transacción durante todo el mes, luego lo registraremos en el libro mayor. Este es solo un ejemplo de algunas cuentas dentro del libro mayor. Y luego tendremos el balance de comprobación que se generará, veremos cuál es el efecto en el balance de comprobación a final de mes. Tenga en cuenta que nuestros números no serán del todo correctos hasta fin de mes. Debido a que no nos registraremos en el libro mayor, no generaremos los estados financieros en este sistema hasta el final del periodo de tiempo. En nuestro caso, a final de mes. Primera compra 7, 5, vamos a decir, oh, H, Y, G, hicimos, hicimos una compra. Y eso es para 1,500. Así que vamos a decir en este caso, vamos a decir que es inventario lo que estamos comprando, siempre estamos comprando inventario. Estamos usando la cuenta de proveedores para comprar inventario. Por lo tanto, el asiento del diario es un débito en el inventario o un crédito a pagar porque aún no lo hemos pagado. Y es agradable y fácil. Aquí solo tenemos un número que puede representar esos dos elementos. Y este tipo de configuración funciona muy bien cuando este es el sistema que se está utilizando. Entonces, vamos a publicar esto no en el libro mayor todavía, lo publicaremos en el libro mayor, pero no hasta el final del periodo de tiempo. En nuestro caso, a fin de mes, publicaremos aquí en su lugar, a medida que vayamos al libro mayor subsidiario de cuentas por pagar, el libro mayor subsidiario se desglosa por a quien le debemos por proveedor. Así que también podríamos registrar eso a medida que avanzamos, porque vamos a tener que registrarlo tiempo por tiempo, línea por línea. Por lo tanto, registraremos esto en el lado de los créditos L, H y G y aumentaremos 1,500 en el libro mayor subsidiario. Así que estamos grabando eso. Vamos a hacer esto una vez más. Tenemos una empresa, este es otro proveedor al que compramos y compramos 900 de inventario. Esto representa un débito en el inventario y un crédito en las cuentas por pagar por 900 pesos. Vamos a registrarlo no en el libro mayor, sino en el libro mayor subsidiario para las cuentas por pagar. Así que aquí está en el lado del crédito del libro mayor de la subsidiaria, traemos más de 900 en el libro mayor de la subsidiaria. A continuación, vamos a hacer esto de nuevo, vamos a decir B Company, compramos 700 pesos worth de la compañía y se va a publicar. Eso significa que vamos a debitar las cuentas por cobrar, es decir, debitar el inventario y las cuentas por pagar de crédito. Crédito. Vamos a publicar eso no en el libro mayor, sino en el libro mayor subsidiario de la empresa que ha sido el proveedor. Así que este 700 vamos a traer aquí, a la compañía que ahora le debemos a la compañía 700. Así que va a ser un tipo de proceso repetitivo, vamos a tener uno más aquí, L, H y G. Una vez más, compramos otros 300. Y eso es un débito al crédito de inventario por pagar representado aquí por el 300, solo esa partida que se ha registrado, luego en el libro mayor subsidiario, no en el libro mayor. Lo registraremos en el libro mayor en breve, cambiando el saldo de 1500, hasta 300 a 1800, que le debemos a L, H y G. Luego podemos sumar esto para que 1500 más 900 más 700 más 300 nos dé un total de 3400. Así que 3400 es el total. Ahora es fin de mes, y podemos usar ese total para registrar el diario general. Así que tenga en cuenta el ahorro de tiempo aquí, solo una entrada de diario en lugar de, en nuestro caso, 4. Y dependiendo del proceso, si estamos comprando inventario, constantemente durante todo el mes, esto podría ahorrar mucho tiempo en un sistema manual. Así que ahora vamos a registrarlo tal como dice aquí, pero no para cada fecha de transacción, sino para el total de las transacciones. Así que vamos a debitar el inventario. Recuerden, el inventario es una cuenta de saldo deudor, vamos a hacer que suba haciendo lo mismo, que es un débito, porque estamos comprando inventario. Y luego vamos a acreditar las cuentas por pagar, las cuentas por pagar son un pasivo, pasivos, nuestras cuentas de saldo de crédito. Tenemos que hacer que suba lo malo, que suban las cosas malas, que debemos más dinero. Por lo tanto, hacemos lo mismo, en este caso, otro crédito, luego vamos a publicar esto en el libro mayor. Por lo tanto, el inventario del libro mayor va a aumentar. Aumenta. Lo siento, sí, el inventario está subiendo. Así que estaba en un crédito de 1593. Ahora estaba a favor porque registramos el diario de ventas antes que el diario de compras. Por lo tanto, no debería darse el caso de que el inventario no sea negativo. Si es así, algo anda mal, porque el inventario es una cuenta de activos, y no debería ser negativo. Pero a medida que registramos estas transacciones a medida que avanzamos, es posible que terminemos registrando el diario de ventas antes que el diario de compras, y por lo tanto tenemos un crédito. Y luego lo debitaremos 3400 volteando el signo, por lo que 1593 más 3400. Este negativo más este positivo nos da un saldo deudor de 1807. Luego, en el lado de las cuentas por pagar, conseguimos que las cuentas por pagar aquí se registren allí en el libro mayor de cuentas por pagar, lo que lleva el saldo de 0 a 3400 a 3400. Y una vez que tengamos todo el libro mayor, solo mostraremos esas dos cuentas del libro mayor que se verán afectadas a través de este proceso. A continuación, hacemos el balance de comprobación y veremos estos saldos finales en el balance de comprobación. Así que aquí está el libro mayor de 1807 en inventario. Aquí está el 1807 en el balance de prueba de inventario. Aquí está el libro mayor de 3400 cuentas por pagar. Aquí está el balance de comprobación de las 3400 cuentas por pagar. A continuación, solo queremos hacer una comparación del libro mayor del balance de comprobación y el libro mayor subsidiario de cuentas por pagar. Tenga en cuenta que estamos trabajando aquí cuando se trata del diario de compras cuentas por pagar que, al ser una cuenta principal, estamos tratando cuando usamos el diario de compras. Este número aquí representa el hecho de que le debemos a los proveedores 3400, pero no nos dice a quién le debemos, no sabemos a quién escribir los cheques, por lo tanto, esta cuenta aquí en ese libro mayor nos da más detalles. Pero en este caso, por supuesto, esto solo representa el número de fin de mes porque no registramos el detalle en el libro mayor. Se ha registrado en el diario de cuentas por pagar, por lo que está en el diario de compras. Y aquí está el detalle si queremos verlo por fecha, pero no nos va a dar una ruptura fácil y por quién nos debe el dinero. No queremos verlo listado por fecha, queremos verlo listado por proveedor. Así que aquí está la misma información por proveedor las cuentas por pagar per se libro mayor subsidiario en otras palabras, por lo que LHYG nos debe es que les debemos 1800 una empresa les debemos 900 voltios empresa les debemos 700 y lo sumamos, eso suma 3400 que, por supuesto, coincide con lo que está en las cuentas por pagar, libro mayor, así como el balance de comprobación. Aprobación.